Hola, soy Derek Salinas, tengo 21 años y soy de la Colonia Parques de Covjetlán, Iscali. Actualmente soy profesor particular y en un futuro planeo ser profesor de mi escuela en el TEC de Monterrey. Llevo un emprendimiento educativo, el cual tiene dos vertientes. Por un lado, la creación de contenido audiovisual para estudiantes, guías, cursos, asesorías. Y por el otro, tenemos un proyecto de un curso de robótica que estamos dando a chicos de escuelas públicas con el fin de darle a las juventudes un primer acercamiento a la ingeniería. No se rindan y siempre estén buscando qué más cosas hacer. Siempre invertir su tiempo en cosas positivas, poder seguir adelante, ser competitivo, ser una persona íntegra y buscar ayudar a los demás. Siempre, siempre, siempre te alcanza tus objetivos y te da una muy buena retribución. La verdad creo que es una muy buena iniciativa, tanto para crear una base firme y un ecosistema de jóvenes emprendedores y que quieren salir adelante y reconocen su talento, cómo es una gran ayuda, sobre todo, para la gente que quiere aportar más a su comunidad, pero no tiene los medios para hacerlo ella misma. Y con este apoyo de los premios y el reconocimiento, se les incentiva a seguir haciendo. Gracias por ver el video. Gracias.